Hola, bienvenidos, mi nombre es Paola Conde y los invito para que me acompañen en este espacio en el que recorreremos en bicicleta todas las localidades y barrios de Bogotá para buscar gente emprendedora, pila e innovadora, que son ejemplo para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad. Cinco estudiantes de la Universidad de Los Andes participaron en la primera vuelta a Colombia Femenina de la historia. En el siguiente video nos cuentan sus emociones antes de la carrera y la emoción que sienten de pertenecer a un deporte que antes era considerado solo para hombres. Veamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Cortés, soy ingeniera ambiental de la Universidad de Los Andes. Para mí era un hobby salir a divertirme, salir a pedalear y pues lo hago desde hace cinco años. En la Vuelta a Colombia quiero aprender. Nunca he hecho una carrera de estas. Da temor, da sustico, pero es una ansiedad súper, súper chévere. Yo empecé a entrenar en bicicleta yendo a la universidad. Yo todos los días me iba a la universidad en bicicleta a Los Andes en bici hace tres años. Creo que es importante lo que estamos haciendo para que las mujeres se animen a practicar el ciclismo. Claramente es un deporte que está dominado por los hombres, pero estamos lejos de ser el sexo débil. Claramente es un deporte que está dominado por los hombres, pero es un deporte que está dominado por los hombres.